Aleluya 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 Las manos hacia arriba, y luego hacia abajo Y demos la vueltecita, y diganle Lui Las manos hacia arriba, y luego hacia abajo Y demos la vuelta en sismo Y diganle Lui Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Claro que sí, señor Y ahora vamos Todo poder Si quieres alegrarte, te escucho a bailar Este es un nuevo ritmo, se llama Aleluya Si quieres alegrarte, te escucho a bailar Este es un nuevo ritmo, se llama Aleluya Aleluya, 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 aleluya Cabeza hacia arriba y luego hacia abajo Y llevo la vueltencita, diganleluya Cabeza hacia arriba y luego hacia abajo Y llevo la vueltencita, diganleluya Aleluya, 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 aleluya Un pase hacia adelante y luego hacia abajo Y llevo la vueltencita, diganleluya Un pase hacia adelante y luego hacia atrás Y llevo la vueltencita, diganleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya ¡Claro que sí! ¡Vamos con la música! Suena para el rey de la gloria ¡Pues! ¡Cómo no alabaste, señor! Sé que tú nos has dado la vida ¡Tiene ayuda! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Seguimos con paz Seguimos con paz